Si mi vida fuera un film, nadie lo creería. El Terminator y el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, está de regreso y creando titulares escandalosos. Esta vez dice que dice la verdad en su nuevo libro adquirido por el diario Daily News, Total Recall, la increíble y verdadera historia de mi vida. De acuerdo al diario, Schwarzenegger revela los momentos en que María Schreiber lo confrontó en una sesión de terapia de pareja sobre haber concebido un hijo con otra mujer. El terapeuta se dirigió a mí y me dijo, María quería venir aquí hoy y preguntar sobre un hijo y si usted concibió este niño con Mildred, su ama de llaves. Sorprendido, Schwarzenegger dijo finalmente, es cierto. La noticia salió a relucir en mayo de 2011. El matrimonio de la poderosa pareja política llegaba a su fin. Al principio, Schwarzenegger rehusó aceptar creer que el niño era suyo, pero en el diario escribe, la semejanza era tan fuerte que me di cuenta de que había poca duda de que efectivamente era mi hijo. Así que, ¿por qué lo hizo? Durante la confrontación con Schreiber, Schwarzenegger le dio tres razones por las cuales escondió a su hijo, Joseph, de María. Vergüenza, una compulsión por el ocultamiento y no querer que ella se lo dijera a su familia, la famosa dinastía Kennedy. Ahora dice que el amorío fue estúpido y que su arrogancia le hizo creer que se podía salir con la suya. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Gracias por ver el video.